¿Cómo es el restaurante más barato de Perú? Hoy nos vamos a dirigir de nuevo a Perú, uno de los países que fue muy bien recibido en este canal y vamos a conocer un restaurante, pero no cualquier restaurante, sino el restaurante más barato o al menos así dice el título del video al cual vamos a reaccionar. Ya saben, el video original siempre está en la descripción para que vayan a verlo completito y sin ninguna interrupción porque en ocasiones anteriores hemos escuchado de la comida, hemos ya reaccionado a comida callejera y algo que llamó la atención o al menos a mí me llamó la atención fue los precios ya que realmente no están nada costosos. O sea, la moneda de Perú la verdad es que a comparación de muchísimas monedas de Latinoamérica sobre todo está muy bien posicionada. Es más, me atrevería a decir que es una de las monedas más fuertes de toda Latinoamérica. Evidentemente haciendo la conversión a dólares que es normalmente con lo que se suele hacer la comparación pero digamos, yo soy de Guatemala, para ponerles un ejemplo, y nuestra moneda por cada 7.50 quetzales es un dólar. Sin embargo, en Perú es la mitad, es decir, por cada quetzal, por así decirlo, es 50 centavos del sol peruano. Digamos que un sol son dos quetzales. Eso la verdad es que lo estuve investigando anteriormente, entonces por eso lo sé. Pero regresando al tema de la comida, entonces nos dimos cuenta que la verdad la comida en Perú que estaba muy, muy interesante, muy, no sé, se antojaba mucho cuando la mirabas en la calle era así como comida muy gourmet y estaba en la calle y uno dice por algo es que Perú es conocido por su gastronomía, muy, muy famoso por ese tema. Y en esta ocasión vamos a ir al restaurante, bueno, no vamos, voy a ver cómo es el restaurante más barato. O sea, imagínense, si de por sí la comida es barata, vamos a ver qué tan barato es también. Y pues bueno, ya no le demos más vueltas al asunto, conozcamos el restaurante y veamos qué tiene para presentarnos estos amigos. Hemos venido al restaurante más barato del Perú y vamos a vivir toda la experiencia de ahora, de principio a fin. Para entrar se tiene que comprar los cubiertos. ¿Cuánto cuesta cada cubierto? 20 centímetros. ¿Y la canchita también? Sí. ¿Y qué otra cosa más se puede comprar? Un pop. ¿Y qué más? Ajín. ¿Y qué más? Ayinomoto. ¿Y qué más? Sal. ¿Y qué más? Agua. Véndeme todo. Gracias, me gusta el dinero. ¿Un sol 70 todo? No da vuelta. Tiene sal, hay hinomoto, limón, canchita, aquí y cuchara. Básicamente es un sitio que nunca he venido, pero bueno, vamos. Te venden la sal y todo afuera. A ver, ya. Está como diferente a lo que normalmente he visto yo. El restaurante más barato del Perú, un sol 70 todos los complementos. Que por un sol te dan un jugo de maracuyá. Van dos soles 70 solo en esto. Vamos, vamos, vamos. ¡Pú**a, qué ofertos! A ver, son como cinco quetzales si hacemos la conversión, según les había dicho anteriormente. O sea, por cinco quetzales le dieron un agua, limón, sal y no sé qué cosas más. Chile, creo yo. Acá hay como una caja. Sí me da un look un poquito como de prostíbulo, pero limpio. Prostíbulo limpio. Sí, me está dando miedo la situación. Me dan dos almuerzos. Ay, mía. Se reventó el aquí. ¿Cada cuánto está? Dos soles cada almuerzo. Cuatro quetzales. Hay otro método. Ah, efectivo, efectivo. Eres un p******o. Un sol, dos soles el menú. Y la bolsita reciclada con todos los accesorios para sazonar a un sol 70. ¿Cuánto eso te da? Cuatro setentas el menú. O sea, es más o menos, estamos hablando como de un dólar veinte. Barato. Igual más barato es la pizza a un dólar. Este restaurante queda en la rica Vicky, en la Victoria. Dice que es picante, pero tenemos acá seguridad que está paranoico. Diciendo a niños. O sea, Frank está tratando horrible a los niños. Ya, vamos, vamos, vamos. Avancen, dice mierda. Acá el trato es branding, parece casi militar. Sí, ¿no? Sí, ya compré. ¿Y esto es algo como del gobierno o no? Sí, es del estado, güey. ¿Qué es del estado? Es del estado. ¿Tú eres la seguridad de acá? No, no, no. Pero qué imbécil. Perdón, me dio risa eso. Usted es de seguridad, va. Ok, ya entiendo. No es un restaurante como tal. Es como un comedor. Bueno, aquí le llaman como comedores solidarios. Que es como del estado o del gobierno donde, a ver, algunos lugares lo dan gratis y otros cobran una cantidad simbólica, por llamarlo de alguna manera. No es que te cobren la comida como tal, porque a veces, pues, sinceramente no vale lo que pagas. Es algo más como simbólico para que no sea totalmente gratis. Obviamente, con eso los gobiernos hacen una lavadera de dinero que no tienen ni idea. Sobre todo los gobiernos corruptos. No estoy diciendo que en Perú, no tengo ni idea cómo es la política ahí. Pero al menos aquí en mi país eso es una lavadera de dinero que no tienen ni idea. Pero no es un restaurante, sino que son comedores donde normalmente, pues, a ver, te sirven cosas decentes. En algunos lugares, en la mayoría son cosas muy decentes por precios muy económicos. Así que veamos qué tal. Esto es el Ministerio de Salud, o sea, el gobierno pone este comedor. ¿Ustedes también siempre vienen o no? Claro, ¿qué? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Qué me recomiendas que me pida? Han hecho alberjita partida con los mitos de hígado. ¿Cómo saben? ¿La lista? ¿Piten la lista, güey? ¿Sí te letraron? ¡Avances a cola! ¡Avances a cola! ¡Avances a cola! ¡Avances a cola! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Avances a cola! ¡Ay, perdón, señorita! ¡Ay, te reventé el oído! ¡Perdona! Estamos listos. Ten cuidado que nos pueden botar. ¡Avances! Ya, hacemos una filita. Pero acá estamos... Ya me siento... Me siento protegido porque piensa G la tele. ¡Canal 4! ¡Canal 4! Para EG, el origen. ¡Canal 4! ¡Habla! ¡Naaaa! ¿Cómo te atreves a destruir mis ilusiones? ¡Hola, mi hijo! Estás en la jungla. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¡Daniel Moon! ¡Daniel Moon! ¡El de gorro! ¡El de gorro! ¡Algo anda mal! ¡Daniel Moon! ¡Daniel Moon! ¡Te puede caer loco! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Te puede caer loco! 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 Yo no pelear por su culpa. ¡Te puede caer loco! 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 ¡Ay no! ¿Qué onda con estos? No sé si así son todos sus videos, pero por lo visto se meten en líos muy seguido. A ver, que no tengo ni idea de qué está pasando por mi mente. Es como, hay muchas cosas pasando en un solo momento. Hay gente gritándose, alegándose, peleando porque no avanza la cola. Las señoras así como alteradas porque están mal gritar. El video está divertidísimo, pero no sé qué tan seguro sea para ellos estar armando pleito allí. Pero está bueno, está divertido. Es un lado de Perú que yo no conocía, la verdad. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Oye, es como una negociación. ¡Congratulations! ¡Bienvenido a la Universidad de Godolkin! ¿Qué onda? Tengo que chapear mi bandera. Toca tu bandera, amigo. ¿Así? ¿Así? Así que yo llevo. Ahí, perfecto. Gracias. Se pelean, pero son amables. Sí. Ahora nos agarran afuera, güa**. Muy bien. El arroz, bien servido. ¿Al arroz a mí le pongo ajinomoto o no? Sí. ¿Sí? ¿Los tickets te entregan allá? Está bueno. Toma, señor. Nada más. ¿El ajinomoto le pongo en todo? No, no, el ajinomoto es en el segundo. Si te quiere, le pone ahí el arroz. ¿Y esta carne es hígado? Sí, hígado. ¿De vaca o de pollo? Es de hígado. ¡Guau! ¿Hasta con sopa? ¿Hasta con sopa? Sí. ¿De qué es la sopa? Sémola. Soma de sémola o de húmedulas. Mira, con menudencia. Con menudencia significa que es huesito. Sola, molleja, las patitas. O sea, viene la sopa de sémola con molleja, patita, menudencia. Del cuello. Y lo más importante, mucho amor. ¡Ay, perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Mucho amor! ¡Tu sopa, tu sopa! El señor de atrás de matarse de la aresa, como les gritan que caminen. ¡Ay, no! Es un lado salvaje, la verdad, de Perú. Está divertido, un poco estresante. No les voy a mentir, pero divertido. ¡Chopa tu sopa, chopa tu sopa! ¡Perdón! ¡Ahí está! ¡Perdón! ¡Empuje! Te va a caer todo si lo empujo yo solo. Miércoles, es toda una experiencia. ¿Quieres salir? ¡Ahí está! No, sí lo saca. ¿Me puedo sentar aquí? ¡No puedes sentarnos! Cuchara, canchita, ají, sal, ajinomoto y limón. Y primero voy a probarla sin nada. ¿Qué como primero? ¿La sopa? Hace un calor de mierda. Pero bueno. No me voy a persignar porque eso sería una mierda de mi parte. Así que lo probaré. Porque están bien. Oye, la sopa está sabrosa. No necesita ni sal, ni ajinomoto, ni ají, ni limón. No necesita. Natural. Vamos a probar el maracuyá un sol. Igual maracuyá un sol es medio caro, ¿no? No, está barato. Está bien. Oye, buenaza. Buena. Esto está bueno. La sopa está buena. Tienes que comer toda la comida, no solo la sopa. No, estoy por parte, por parte. O sea, imagínate que no sé cuánto cuesta. Yo la calificaría con un 6. Ahora vamos con el fondo. Voy a probarlo sin nada. 3, 2, 1. Ya, mira, la menestra yo creo que sí le falta un poquito de aderezo, pero está neutra, pero no sin sabor. Nos van a querer robar saliendo. ¿Cómo hacemos? No, hay mucho que hacer un poco de aderezo porque también llegáramos ya a las estaciones y ahí recién todo suro para la corredora. Y si llegamos al semáforo y nos roban. De ahí vamos a probar el arroz. Por lo menos no más acutudo. Está poco mega graneado. Se ve medio partido. Pero vamos a probarlo. Neutro. Pero con sabor. Normal. No, porque tiene que ser arroz y olla. Sí, literalmente cargan seguridad Pensé que era broma Pero sí es cierto A ver, totalmente comprensible La última vez que vimos a Araya Vlog ¿Se recuerdan ustedes? Que vimos que estaba probando comida en la calle Y literalmente le advirtieron Que lo andaban siguiendo, imagínense Y yo mencioné en esa vez que triste Que un país tan bonito Y tan famoso Y tan turístico Tan aclamado Sea un poco peligroso O sea, también nos pasa a nosotros No estoy diciendo que nosotros no Es más, nosotros seguramente es más peligroso todavía Pero que sea manchada la reputación De un país tan bonito como Perú Pues por los delincuentes Pues cae mal Porque al final de cuentas Pues los buenos aún más Y qué triste que pues por los malos Pues se mancha el país Pero creo que es muy inteligente Sobre todo porque este cuate Anda armando lío Que cargue seguridad Es inteligente Estoy comiendo todo de manera independiente Ahora vamos a probar El saltadito de hígado De res De todo De todo A mí no me gusta el hígado Sinceramente no sé No sé A mí no me gusta Ni la menudencia Que mencionaron No me gustan las sopas No me gusta el hígado Sinceramente A ver Tengo que ser sincero Si no pues No sería yo No se me antoja Nada de lo que están probando Perdón Perdón Pues tengo que ser sincero Pues si no pues Mentiría Yo no miento Entonces No se me antoja Nada de lo que veo Al menos Hasta el momento Lo único que se me ha antojado Sinceramente Es el El fresquito de maracuyá Eso sí Ahora lo demás No tanto A mí el hígado Sí no me pasa Así que probablemente No comería allí Al menos No ese menú específicamente A lo mejor hay otra cosa Que sí Pero eso no Un poco duro No No me puse mucho Bueno Está rico El motivo No es por el sabor De verdad Es la textura Como está el hígado Ya Está un poco seco Ah Entonces no pasa Pero agarra tu papá Ay A mí me gusta el hígado Aguántate Pasa Pasa Toma agua No está rico Solamente es la textura Me gusta mucho Lo único que puedo decir Es que El sabor No está mal Las menestras Me parece que están perfectas Solo corregiría Que esto no lo sequen tanto Porque como está un poco Muy seco No A veces el hígado Se pone un poquito duro Pero está rico El señor me ve Como me siento Este huev... Al final ¿Qué miraba bobo? ¿Qué miraba bobo? Creo que si la textura El hígado La cocción hubiese estado Le hubiese podido calificar Todo como bien Está muy gruesa Esa Pero está bien hecho el hígado No me agota ¿No? No bueno No bueno No bueno No bueno No bueno No bueno Supongo que para hacer Son como 30 personas Que andan con él Todo es Asumir estos gastos Dos soles Es complejo Para que sea algo sostenible A nivel de porción Creo que está buena A nivel de sabor Creo que está... Puede mejorar Pero creo que si comes más al lado Compras esto Está bien Y si te gusta picantito Le pones tu ajicito Y limón Lo único que puedo decir es que Si pensamos en calidad-precio O sea en ese ratio Yo creo que esto Se merece un 9 O hasta un 10 Porque si creo que por dos soles ¿Cuánto le pondrías a todo? Un 7 No lo probó Califica pero no lo probó ¿El ambiente qué te parece? Sí acogedor Para toda la gente Acogedor Pero tú estás chequeando la seguridad Así es Para Canal 4 Así ¿Venden eso aquí? Para Canal 4 Yo no sabía ni qué es el Canal 4 Ahí en Perú Supongo que es como decir Aquí para Canal 7 O Canal 3 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísimo A ver ¿Cómo se llama? La voy a llamar a la mitad Sí, sí, sí ¿Cuánto está? Acá adentro también venden esto Vamos a probar ¡Bien tiene! ¡Bien dice! Yo te bendiga Aquí tenemos hermanos de la iglesia El penal Salita Colonia ¡Bien! A Patry, Diego, Giuseppe ¿Dónde está? Salita Colonia El Callao Máxima Callao Y mínima seguridad Y Pepo, Juan Carlos Guatecesa Y el Luisito Yo lo bendí a todos Y a mi hermano A Luisito Y por una foto de Luisito Ay no Qué video tan random La verdad Pero está bueno Estuvo muy bueno La verdad Nunca había visto un video de ellos Es primera vez que lo veo El canal se llama IOA Se los voy a dejar en la descripción El video original Y para que vayan a ver más videos de ellos Está muy divertido No les voy a mentir Estuvo muy divertido Un poquito Random Todo Y no pensé Encontrarme un video tan así Pero a ver Estuvo divertido Ya vimos que no era un restaurante Como tal Era un comedor del gobierno Pero bueno Al menos ya vimos Que por el precio Supongo que muchas personas Irán a comer ahí En un momento Si se tornó un poco salvaje Por así decirlo Pero al final de cuentas Los peruanos Pues se comportaron Muy amables Dentro de El montón de caos Que había en el lugar Y para lo bulliciosos Que son estos compadres También En fin Espero que les haya gustado A mi la verdad es que Me divirtió Estuvo diferente Diferente totalmente A lo que normalmente Estamos acostumbrados A ver en este canal Más caótico de lo normal Pero espero que a ustedes También les haya gustado Nos vemos en una próxima ocasión Con otro video Que seguramente va a ser Diferente a este No les voy a mentir Pero este estuvo Muy muy bueno Me voy pero no Sin antes recordarle Que aquí están Mis redes sociales Por si quieren apoyarme Por allá también les comento Que tengo un canal De covers En el cual Pues digamos que La canto Tiene poquitos suscriptores Es un canal que va iniciando Pero si me quieren apoyar O por lo menos Quieren darme la oportunidad De escuchar alguno De los covers Pues ahí se los dejo En la descripción Es un canal Que a ver No tengo tantos videos Como me gustaría Pero ahí va Va caminando poco a poco Entonces si quieren Darme la oportunidad Si les gusta Suscríbanse Dejen su like En aquellos videos Y si no pues No pasa nada Quédense viendo En este canal Que habrán más videos Nos vemos en la próxima Hasta luego Chao